Entrenamiento de Argentino, jueves por la tarde estamos con Franco Tordini. Bueno, Franco, ¿un balance de la primera rueda? Porque ya comienza el sábado con la segunda parte del torneo. Y medianamente dimos lo que pudimos, estábamos conociendo la mayoría de los pibes de la categoría, pero nos sirvió de experiencia para esta segunda rueda, salí con todo. ¿Un balance en lo personal de lo que te tocó vivir? Porque era la primera vez que jugás en esta categoría. No, bien, me sentí bien, me sentí a gusto con esta categoría. No me esperaba estas cosas, esta clase de equipo y de buenas personas. Se viene Ituzango a un rival que en este momento llega distinto a lo que fue la primera parte, viene de dos victorias consecutivas. Sí, lo bueno es que le empezamos ganando, ya sabemos cómo son, ya los conocemos. Y otra cosa buena es que jugamos de local, así que vamos a salir con todo. ¿Cómo han trabajado en estas dos semanas que fuimos una especie de mini pretemporada en el medio del torneo? Sí, la verdad que sí, fue duro, fue duro, corrimos bastante. El clima nos ayudó, pero dimos lo mejor para llegar con todo este sábado. Gracias, Franco. Gracias.